La vida y el triste final de Dacia González Dacia González, nacida en Ciudad de México el 10 de septiembre de 1940, es una primera actriz mexicana, con más de 40 años de trayectoria en cine y televisión. Madre de la también actriz Dacia Arcaraz, debutó en la época de oro del cine mexicano. Dacia González empezó su carrera como actriz a finales de la década de los 50. Su primera película fue Del suelo no pasó, de 1959, compartiendo créditos con María Duval y Carlos Ancira. Tiene una de las carreras más sólidas del cine. Ha participado en más de 40 películas, entre las que se encuentran Las tres coquetonas, Vivo o muerto, Un tipo a todo dar, Juicio contra un ángel, Santo y el águila real, El mal, Todo un hombre o Hasta que la muerte nos separe, por mencionar algunas pocas. En televisión debutó, en la telenovela, El juicio de los padres, en 1960. Sin embargo, después se dedicó enteramente al cine, volviendo al género televisivo, recién en 1990, en la exitosa telenovela Alcanzar una estrella. A partir de aquí destacó mayormente en televisión, en telenovelas como Baila conmigo, Imperio de cristal, La sombra del otro, Esmeralda, Abrázame muy fuerte, Apuesta por un amor, Al diablo con los guapos, Triunfo del amor o El abismo de pasión, entre otras. Dacia estuvo casada con el también actor, Luis Arcaraz Carrasco, de quien enviudó en junio de 2011. Tuvieron dos hijos, la también actriz Dacia Arcaraz y Luis Arcaraz. Desde principios del año 2020, tiene como pareja al productor y director Hugo Macías Macotela, viudo de la actriz Evita Muñoz Chachita, a quien conocía ya desde hace más de 40 años. Ella estaba en la película Alcanzar una estrella, que es una telenovela juvenil mexicana producida por Luis de Llano Macedo, que marca su debut de producir telenovelas para la empresa Televisa. Exhibida por el Canal de las Estrellas desde el 14 de mayo al 21 de diciembre de 1990, Esta producción marcó el género de las telenovelas musicales. Protagonizada por Eduardo Capetillo y Mariana Garza, con las participaciones antagonistas de Kenia Gascon, Oscar Traven, Andrea Legarreta, Héctor Suárez Gomis, Lorena Rojas y la primera actriz Alicia Montoya, además de contar con las actuaciones estelares de los primeros actores Enrique Elizalde y Rita Macedo. Una película sobre Lorena Gaitán, que es una joven dulce, inteligente, talentosa, pero poco agraciada, que sufre un amor platónico por el actor y cantante del momento, Eduardo Casablanca, al que conoce en un cóctel de presentación de su último disco, así como de su primer papel protagonista en una telenovela. Ella estuvo en la película Apuesta por un amor, telenovela mexicana producida por Angeli Nesma Medina, en 2004 para Televisa, dirigida por Alfredo Gurrola y Benjamín Kahn. Adaptación de la Potra Zaina, una obra original de Bernardo Romero Pereiro, con una adaptación realizada por Gabriela Ortigoza, Juan Carlos Alcalá y Ximena Suárez, acerca de una mujer rica y apasionada por el campo, que se vuelve incapaz de amar. Una película sobre el pueblo de San Gaspar, en Yucatán, donde vive Julia Montaño, una mujer hermosa, pero arrogante y de un carácter y espíritu fuerte. Su padre, Julio Montaño, es dueño de una próspera hacienda ganadera que le posiciona como uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. Julia siempre se ha hecho cargo junto a su padre de los asuntos de la hacienda, mientras que su hermano Álvaro se dedica al juego, al alcohol y a abusar del poder de su padre, mientras Soledad, la hermana menor de Julia, se refugia en su mundo de fantasía para olvidar la indiferencia de su padre. Ella también estuvo en la película Sin miedo a la verdad, una serie de televisión de antología mexicana producida por Rubén Galindo para Televisa. Se estrenó el 8 de octubre de 2018 en el Canal de las Estrellas, está protagonizada por Álex Perea y la primera actriz, Dacia González, como los personajes titulares. Una película sobre Manu, interpretado por Álex Perea, que es un héroe cibernético que tiene un blog, el cual utiliza de manera anónima bajo el seudónimo de Goose. Con esta identidad anónima, él protege a todos los que han sido víctimas de alguna injusticia. En cada episodio, con sus habilidades, resuelve casos diferentes relacionados con diversos problemas, como el acoso, el ciberbullying, sexting, corrupción, impunidad, tráfico de órganos, narcomenudeo en línea, retos suicidas, trata de personas o robos de bebés. Gracias a su mentora, Doña Cata, interpretada por Dacia González, él ha logrado reponerse de su terrible pasado. Y a medida que se va resolviendo cada caso, también será descubriendo todo su terrible pasado, del cual ha logrado sobrevivir. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Dacia González. Les deseo a todos salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.